Bien, yo lo digo muy bien porque yo siempre me conformo con lo que tengo Aunque los cubanos cuando vengan a Miami ya no se sienten conformar con lo que tienen Pero nada, estoy super feliz, aplauso a todos ustedes, gracias por estar todos los latinos y gente de Cuba, ¿eh? Primer invitado Espérate Entonces, bienvenido a esta jornada musical con estos mil tegrudos que se llaman Gente de Zona Que estamos luchando, ayer, luchando, ayer, luchando, ayer, la gente que sabe que está luchando Esto es un mundo como tú y yo ¿Qué? ¿Qué quiere la gente? ¿Qué quiere la gente? ¿Qué? ¿Cómo tú y yo? ¿Qué dice Cuba? ¡Damino! ¿Y qué? Una visor rampa ¡Una visor rampa! ¡Ey! ¡Para que nunca me fallo vosotros Una visor rampa Ahí reviven los seres vos ¡Vamos, vamos! ¡Mira! ¡Mana pa' arriba! Y haciendo así Chupería, y chupería, y chupería en todo el mundo Que goza, que goza de ti Chupería, chupería, y se lo goza de todo el mundo Que goza, que goza de ti Chupería, chupería, y se lo goza de todo el mundo Aplausos, caballos, vengan Entonces, primer invitado de la noche ¿Dónde está la gente de Venezuela, mía? Esta persona que está invitada Es el autor de la canción Sube la mano, me ríeas Y es percusionista de people Yo siempre sueñé cantar con people Como soy moda mucho, canté con el de las tumbadoras de people ¿Entiendes? Sí, yo estaba preparando eso Y ese estudio fue ahí para ese caso Como es la tumbadora, el autor del tema Y algún día para ese caso Pero quiero que conozcan a Papayo 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 ¿Lo tienen? Entonces Señora y señores ¡Aplausos, papayo! ¡Aplausos, papayo! ¡Aplausos, papayo! ¡Usted no queda duro porque está el tumbador! ¡Aplausos, papayo! ¡Aplausos, papayo! ¡Aun tras otro, papayo! ¡AaáYes! ¡Una noche junto a ti! ¡Apaye! ¡A la paza! ¡A la paza! Yo te quiero a ti Mueve tu cintura Que tú sabes que es lo que quiero yo Que tu movimiento a mí Me tiene loco y me da calor Mueve tu cintura Que tú sabes que es lo que quiero yo Que yo voy a ir para ti De la policía que amaba Estoy bailando Fui yo lo santo Cuando me empiezas Estoy bien a comenzar Estoy bailando Fui yo lo santo Fui yo lo santo Ahora me empiezas El coño está comenzando Vamos Vamos a darle duro a la cintura Vamos a darle duro a la cintura Vamos a darle duro a la cintura Tú me doras Yo te quiero doras Te voy a chocarme Dice, hazte que voy Yo quiero algo contigo Yo quiero algo conmigo Pa' quitarnos la gana Pa' meternos el tío Yo quiero algo contigo Yo quiero algo conmigo Pa' quitarnos la gana Pa' meternos el tío Mueve tu cintura Que tú sabes que es lo que quiero yo Que tu movimiento a mi me quiero Y me da calor Mueve tu cintura Que tú sabes que es lo que quiero yo Que tu movimiento a mi me quiero Uno, dos, tres, otra Uno, dos, tres, vamos Yo quiero algo contigo, tú quieras como mío, va quitando la gana, pa' meternos en ti. Yo quiero algo contigo, tú quieras como mío, va quitando la gana, pa' meternos en ti. Yo quiero bailar, yo quiero gozando, y yo quiero la luz para que empiezas, que voy a estar comenzando. Yo quiero bailar, yo quiero gozando, y yo quiero la luz para que empiezas, que voy a estar comenzando. Yo quiero bailar, yo quiero gozando, y yo quiero gozando, y yo quiero gozando, y yo quiero la luz para que empiezas, que voy a estar comenzando. Yo quiero bailar, yo quiero gozando, y yo quiero gozando, y yo quiero gozando, y yo quiero gozando, y yo quiero la luz para que empiezas, que voy a estar comenzando. ¡Suscríbete al canal!